Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 a su casa de a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 a su casa de a mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios, siento el juego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento como su siento, siento el amor que Dios me da, siento como su siento, siento el amor que Dios me da, pero que aquí se siente la presencia de Dios. Oye, que aquí se siente la presencia de Dios, siento soy mele, se siente la presencia de Dios. Desde el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Desde el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Aplausos! 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 Y déjame sentir el juego de la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!